¿Cuáles son los más? Hasta la fecha, el hombre más alto del mundo es turco. Su nombre es Sultan Cohen y mide 2,51 metros de altura. Pero el récord para el tamaño más grande fue de 2,72 metros. Fue un estadounidense, Robert Waldo, quien murió a la edad de 22 años en 1940. La construcción más grande del mundo se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Es un rascacielo llamado Burj Khalifa y tiene 828 metros de altura. El Everest es la montaña más alta con una altura de 8,849 metros. Está en Asia, entre el Nepal y la China. El Everest es parte de una cordillera llamada Himalaya y tiene varios picos a más de 8,000 metros. La ballena azul es el animal más grande del mundo. Este mamífero puede medir hasta 30 metros y pesar 150 toneladas, equivalente a 150,000 kilos. Se alimenta de krill, que es un pequeño crustáceo como un camarón. Rusia, que se extiende sobre 9,000 kilómetros y tiene una superficie de 17,098,250 metros cuadrados. Es el país más grande del mundo. Su capital es Moscú. El país más poblado es China, casi con un millón, un millar quinientos millones de habitantes. Su capital es Pekín. Tokio, Japón, es la ciudad más poblada. Tiene casi 14 millones de habitantes. Asia es el hogar de las ciudades más pobladas del mundo. El río más largo es el Amazonas. Se encuentra en América del Sur y pasa por tres países diferentes. Brasil, Perú y Colombia. Tiene una longitud de 6,992 kilómetros. Su fuente se encuentra en las montañas de los Andes y desemboca en el océano Atlántico. La construcción más larga es de la Gran Muralla China. Esta zona mide más de 20,000 kilómetros. Fue construida durante casi 2,000 años para proteger las fronteras. La taiga es el bosque más grande del mundo, con 15 millones de kilómetros cuadrados. La taiga está en Eurasia y parte de ella en América del Norte. En estas zonas hace mucho frío. En este lugar viven animales como el oso pardo, el reno y el lobo. Usain Bolt es un jamaiquino, es el hombre más rápido del mundo hasta la fecha. Tiene el récord de 9,58 segundos por 100 metros. Participó en tres Juegos Olímpicos y ganó ocho medallas de oro. El leopardo es un felino, es el animal terrestre más rápido del mundo. Puede alcanzar más de 110 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora, pero en distancias cortas. Vive en las sábanas africanas. El país más caliente es Etiopía, en África. Es el desierto de Daló. Las temperaturas varían de 45 a 60 grados centígrados. La temperatura más fría se registró en el Antártico, con menos de 98 grados. Gracias a un acuerdo, esta tierra helada se comparte entre diferentes países para la investigación científica. La persona de mayor edad es francesa. Janine Calmi. Vivió hasta la edad de 122 años. El tiburón de Groenlandia puede vivir hasta 400 años, puede medir hasta 5 metros y vive en las frías aguas del océano Ártico. Crece muy lentamente y solo a la edad de 150 años puede reproducirse. El árbol más antiguo se llama Gran Abuelo. El bisabuelo tendría 5,884 años según una estimación. Se encuentra en Chile, América del Sur. No olvides suscribirte a nuevos videos y compartirlos con tus amigos si lo deseas. También puedes dejar un comentario y proponer un nuevo tema. ¿Cuál es el nombre más grande del mundo? A este día, el hombre más grande del mundo es el turco. Él se llama Sultan Közen y se muere 2,51 m. Pero el record de la taille la más grande ha sido de 2,72 m. Es un estadounidense, Robert Wallow, que murió a 22 años en 1940. La plus grande construcción al mundo es a Dubaí, a los Emirados Arabes Unis. Es un grata-ciel que se llama Burj Khalifa y se muere 828 m de alto. El Everest es la más alta montaña con una haza de 8,849 m. El se encuentra en Asi entre el Népal y la China. El Everest es parte de una caña de montaña que se llama l'Himalaya y se muere 8,5 m de alto. La baleine bleu es el animal más grande del mundo. Ce mammifère peut mesurer jusqu'à 30 m et peser 150 tonnes, soit 150 000 kilos. El se nourrit de krill, qui est un petit crustacé, como una crevette. La Russie, qui s'étend sur plus de 9000 kilomètres, a une superficie de 17,098,250 kilomètres carrés. C'est le pays le plus grand au monde. Sa capitale est Moscou. Le pays le plus peuplé est la Chine, avec 1,412,000,000 d'habitants. Sa capitale est Pékin. Tokyo, au Japon, est la ville la plus peuplée. Elle a presque 14 millions d'habitants. C'est en Asie que se trouvent les villes les plus peuplées au monde. Le fleuve le plus long est l'Amazone. Il se trouve en Amérique du Sud et passe dans trois pays différents. Le Brésil, le Pérou et la Colombie. Il fait 6,992 kilomètres. Sa source est dans les montagnes des Andes et se jette dans l'océan Atlantique. La construction la plus longue est la Grande Muraille de Chine. Elle mesure plus de 20 000 kilomètres. Elle a été construite pendant près de 2000 ans pour protéger les frontières. La taiga est la forêt la plus grande au monde, avec 15 millions de kilomètres carrés. La taiga est en Nord-Asie et une partie en Amérique du Nord. Dans ces régions, il fait très froid. Des animaux comme l'ours brun, le renne ou le loup y vivent. Usain Bolt est Jamaïcain. C'est l'homme le plus rapide du monde à ce jour. Il a le record de 9,58 secondes pour 100 mètres. Il a participé à trois Jeux Olympiques et a gagné 8 médailles d'or. Le guépard est un félin. C'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Il peut atteindre plus de 110 km heure à 120 km heure, mais sur de courtes distances. Il vit en Afrique, dans la savane. Le pays le plus chaud est l'Ethiopie, en Afrique. Dans le désert du Dalol, les températures varient de 45 à 60 degrés centigrades. La température la plus froide a été relevée en Antarctique avec moins de 98 degrés centigrades. Grâce à un accord, cette terre glacée est partagée entre différents pays pour la recherche scientifique. La personne la plus vieille est une Française, Jeanne Calment. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. Le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans, selon les scientifiques. Ce requin peut mesurer jusqu'à 5 mètres et vit dans les eaux froides de l'océan Arctique. Il grandit très lentement et ce n'est que vers 150 ans qu'il peut se reproduire. L'arbre le plus vieux s'appelle Grand Abuelo, l'arrière-grand-père. Il aurait 5 884 ans, selon une estimation. Il se trouve au Chili, en Amérique du Sud. ... ... ...